Muy dura la Presidenta hoy en la ONU, esto decía sobre los fondos buitres. Y hoy, Argentina, con la complicidad del sistema judicial de este país, está siendo acosada por estos fondos buitres. ¿Quiénes son estos fondos buitres? El 1% de los que no entraron a la reestructuración que hicimos en el 2005. Fondos buitres que además amenazan y hostigan con acciones sobre la economía de nuestro país. Provocando rumores, infamias y calumnias, desde lo personal hasta lo económico y financiero. De modo tal de actuar como verdaderos desestabilizadores de la economía. Tiene casi una suerte de terrorismo económico y financiero. Porque no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas. También son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. La Presidenta, en un tramo del discurso que hoy brindó ante la Asamblea Anual de la Organización de Naciones Unidas, viene de haber estado reunida el sábado pasado con el Papa Francisco, que en algún punto está consustanciado con el mismo discurso. Roberto Felitti, buenas noches y gracias por estar. Buenas noches. Bueno, ¿cómo vio este discurso duro de la Presidenta en el contexto internacional y que está la Argentina ahora en la pelea con los fondos buitres? Y creo que lo que está planteando la Presidenta es que es insostenible, es imposible que una economía de tamaño medio como la Argentina, número 25 por tamaño de su Producto Bruto, que ha hecho un gran esfuerzo por regularizar su situación externa, por reestructurar su deuda, por apagarla, arreglar temas pendientes como el CIADI, para favorecer, destrabar créditos con los bancos multilaterales de desarrollo, arreglar Repsol para favorecer el ingreso de inversiones a la energía, arreglar Club de París para favorecer el ingreso de financiamiento de bancos europeos y japoneses, ingreso de capitales a la Argentina, esté soportando semejante ataque especulativo que le ha trabado la posibilidad de cumplir con sus compromisos externos, y esté soportando, hasta inclusive con una extralimitación de la propia jurisdicción del juez. Bueno, está planteado esto como un tema en debate, porque acá hemos escuchado muchas veces que el mundo vive un escenario de abundante liquidez y de bajas tasas de interés. Ahora, los países desarrollados no crecen, los países emergentes han desacelerado su crecimiento, entonces esta liquidez y estas tasas bajas, ¿y esto a quién sirve? ¿Sirve a un conjunto de especuladores o sirve como recuperación de la demanda efectiva para que el mundo crezca y para que el mundo esté mejor? Este es el gran debate que hay hoy en el mundo. Ahora, muchas veces también esas economías de los grandes países acompañan también a estos fondos especulativos o a estos movimientos que terminan perjudicando a economías emergentes o en crecimiento como las nuestras. Bueno, creo que hay que plantearse acá que en las economías desarrolladas, caso Europa concretamente, hay una gran discusión en torno a la relación capital-trabajo y la competitividad de Europa. Digo, naciones que han construido estados de bienestar, que han sido modelos de socialdemocracia y demás, hoy los están desarmando, sufriendo ajustes, movimientos de extrema derecha que avanzan electoralmente. Digo, esto me parece que hay que ponerlo en discusión. El mundo no atraviesa un buen momento. Esto que dicen, la Argentina está mal y todo el mundo anda bien. No, el mundo no atraviesa un buen momento. El mundo está plagado de guerras, de tensiones por las materias primas como en Ucrania. Ahora Obama anuncia un ataque en Medio Oriente nuevamente. Bueno, el resto de Latinoamérica igual crece, ¿no? En Latinoamérica crece, crece poco, pero crece. Pero nuestros principales socios comerciales, sobre todo el caso de Brasil, ha presentado desaceleración. 23% de nuestras exportaciones van a Europa y Europa tiene estancamiento. Uruguay ha devaluado su moneda, Chile ha devaluado su moneda. Digo, hay que ver ese escenario. Sí, más allá de que hay consenso, me parece, incluso dentro de la oposición, más allá de algunas manifestaciones, de que el fallo de Griesa es inaceptable y jurídicamente incumplible. Más allá de eso, ¿es inteligente hacer el planteo en la ONU, que es un lugar donde ya sabemos que los que pisan fuerte son los que tienen sillas permanentes en el Consejo de Seguridad y son los que nos votaron en contra en la última votación y son además los que en definitiva van a decidir si sigue o no esta presión sobre Argentina? ¿Es inteligente hacerlo ahí donde ya dijeron que no va a haber discusión? Me parece que Argentina recogió solidaridad de varias naciones del mundo. El grupo G77 más China, la UNASUR. Digo, la discusión argentina la lleva a los foros internacionales que hoy existen. A lo mejor habría que replantear esos escenarios internacionales y esos foros internacionales a quién le están sirviendo hoy. Esto me parece que es un debate. Digo, a mí me tocó ser representante cuando era viceministro de Argentina en la Asamblea del Fondo Monetario y el Banco Mundial y el BID. Bueno, hubo grandes discusiones, sobre todo llevadas adelante por los países BRIC que representan hoy un tercio del Producto Bruto Mundial respecto de las formas de representación, de las formas de asignación de los recursos. Digo, uno escuchaba, el Banco Mundial solo tenía que dar créditos para la pobreza y para proteger el medio ambiente. No había más crédito para el desarrollo. Fue un gran debate en el seno del Banco Mundial eso. Me parece que esas instituciones hoy están en discusión. Como están en discusión los estados de bienestar europeos. Eduardo Madío, buenas noches y gracias por estar. ¿Cómo vio el discurso de la Presidenta? ¿Esta denuncia de los fondos buitres hacen terrorismo internacional, perjudican a la Argentina? A mí me parece que un país que es la cuarta economía de la región, que dice haber tenido una década ganada, que francamente tenga que ir a las Naciones Unidas para hacer esta denuncia por la presión de una cueva financiera, que solamente nos está pidiendo 1.700 millones de dólares, es una enorme prueba de debilidad. Si los fondos buitres fueran a hacer este planteo, a cualquier otro país de América Latina mediano, más chico que el nuestro, los atiende un funcionario de cuarta categoría. La Argentina ha perdido, ha vaciado sus arcas, se ha quedado sin reservas, está en una situación de grave crisis externa, y 1.700 millones de dólares demandados por una cueva financiera de cuarta, que es como el prestamista del barrio, obligan a la Presidenta a hacer este tipo de declaraciones. Esta es la reflexión que tenemos que hacer. Esta economía no es una economía ganadora, es una economía débil, que está siendo vapuleada por, insisto, una cueva financiera. Ahora, ¿por qué Eduardo dice usted 1.700 millones? Porque el gobierno dice, si pagamos ahora, se dispara la cláusula Rufo, vienen todos contra la Argentina. Pero el corazón de la negociación, el corazón de la prete hacia la Argentina, viene de los fondos buitres, que son los que han sido mencionados por la Presidenta. Si el gobierno hubiera manejado esto profesionalmente, pero sobre todo, si el gobierno tuviera el nivel de reservas que tienen en la misma relación Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Colombia. O sea, para usted, Amadeo, no es un problema de cómo se ha sido el juicio buitre en estas instancias definitivas, sino más bien en la época de la gestión como viceministro de... No, 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 yo no quiero personalizar. El manejo de todos estos años, la Argentina, para tener una cantidad de reservas comparable a nuestros vecinos, hoy tendría que tener arriba de 120 mil millones de dólares. Entonces, cuando el señor Paul Singer viene a apretar, la Presidenta le dice, mira, que lo atienda el portero y arregle. En cambio, ahora, 1.700 millones de dólares, como dice la Presidenta, nos tienen contra la pared. ¿Pero qué es pagar el fallo? No, no, negociar, pero preocuparnos... Porque digo, acá el juez ha impedido que Argentina cumpla sus obligaciones con el 92,4%, con 28 mil millones de dólares que le estamos pagando puntualmente. Si nosotros podemos pagar 28 mil millones de dólares, no tendríamos ninguna dificultad en pagar 1.600. ¿Algún error hubo entonces en la negociación? No, no hubo ningún... No hay negociación, acá no hay negociación. Bueno, en el manejo. Acá hay un fallo, no. En el manejo. Yo digo, si la Argentina fuera lo que el gobierno nos dice, hoy día al señor Paul Singer lo atiende el portero. Una cueva financiera de cuarta, que son unos tipos que son unos oportunistas, como el, insisto, como el prestamista del barrio, obligan a la Presidenta a ir a la 1. Por eso hay que aprender que es importante tener muchas reservas, que no hay que dejar salir las reservas. Pero también ahí, antes, Eduardo, fueron, digamos, porque acá también hay que preguntarse si les interesa cobrar o si les interesa seguir litigando, porque también acá ellos han recurrido a la justicia, hay un juez que los ha avalado. Acá se busca reabrir la reestructuración de deuda argentina en el fondo de la discusión. Por un mal manejo. O sea, la Argentina tuvo una larga oportunidad durante mucho tiempo para terminar con toda esta historia, lo dejó correr y cuando llegó el momento, todo el sistema industrial, la Presidenta dijo que no iba a pagar nunca. Está en el primer fallo de Griesa, la Presidenta dijo no puedo aceptar que el país me diga que no me va a pagar, mal manejo. El gobierno en masa salió a insultarlo al juez. ¿Qué otro resultado podíamos esperar? Entonces, cuando uno pide resultados... ¿Un juez sobre emocionalmente? No habla conforme a derecho. ¿Un juez sobre emocionalmente? No. Digo, primero, vamos a decir las cosas como son. Este gobierno hereda una deuda en default y reestructura esa deuda en default el 92,4% y la cumple. Y tanto la cumple que los mercados, los mercados tienen los títulos argentinos hoy precio de título de performing, no de título en default. O sea que ni siquiera el jaque de los fondos buitres tuvo éxito porque Argentina aparece como solvente. No hay esa lectura ni siquiera en los mercados. Entonces, lo que se está viendo acá es un proceso en el cual si en el canje del 2005 aceptó un 76% porque creían que Argentina estaba en la lona y era lo mejor que podía ser, si en el canje del 2010 que me tocó participar y llevamos al 92,4% porque ahí el mundo estaba peor que la Argentina y convenía. Ahora lo que quieren es abrir la discusión de nuevo porque también los fondos buitres tienen bonos que cotizan reestructurados y bonos en default y esperan una nueva reestructuración porque creen que Argentina puede pagar más. Y eso es lo que la Presidenta no quiere consentir. Si Argentina no hubiera hecho todo lo que hizo para inducir la pérdida de reservas, si no hubiera aplicado el cepo cambiario, si no hubiera tenido una política permanente de agresión a la inversión y al ahorro, hoy día nos sobrarían los dólares para que en lugar de estar hablando de este tema que nos preocupa, estuviéramos hablando del futuro, de la producción, el consumo, la inversión. En el mundo sobran los dólares y todos están hablando de ajustes. En el mundo sobran los dólares y todo el mundo habla de ajustes. Ha habido, estimado diputado, esta noche los ministros de Economía de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Colombia están comiendo con su familia porque están sentados sobre una parva de dólares. Y nosotros los argentinos por los errores cometidos en estos últimos tres años estamos con el agua aquí. Usted mismo ha dicho ayer que quedan reservas hasta diciembre de 2015. que tenemos todas las dólares necesarios para afrontar los pagos de deuda que son 12.700 millones de dólares de acá hasta fin de diciembre de 2015. ¿Esto quiere decir que nos va a dejar a los que vengamos después un default? No, justamente nosotros no dejamos default. Justamente. Nosotros sacamos al país, recibimos el país un default. Usted comentó, diputado, hoy que nos van a dejar reservas hasta diciembre del 2015. No, yo no dije reservas hasta diciembre, no hablé de reservas. Hablé que Argentina tiene todos los dólares suficientes para pagar las importaciones y para pagar los vencimientos de deuda. Con lo cual hay un ataque especulativo que son los que quieren los dólares para llevarse a la puerta. Vuelvo a su comentario, hoy los ministros de Economía de todos los países vecinos sentados sobre una pila de dólares logrados por una buena política económica, por apoyar la inversión, por no pelearse con el mundo, por estimular el ahorro, están durmiendo tranquilos mientras nuestra presidenta está pidiendo. No parece ser tan así, yo no creo que el ministro de Economía de Brasil esté tan tranquilo cuando su gobierno está en jaque y puede perder las elecciones. Pero tiene una economía sólida. No creo que el Frente Amplio en Uruguay pueda perder las elecciones estancadas, que no creo que estén todos tan tranquilos. Debe estar preocupado haciendo campaña a ver qué hacen con esa parva de dólares para ser la gente tan mejor. esa es la democracia. Así es la democracia. Pero no digamos que están todos tan tranquilos. La economía de esos países les permite dormir tranquilos y hacer lo que no es independiente de la democracia. Que es hablar del futuro. La economía no es independiente de la democracia. Acá también hay que decir algo. Al gobierno, desde distintos sectores políticos y económicos, le pedían acuerdo con el Club de París, arreglaron con el Club de París. Acuerdo con Repsol, arreglaron con Repsol. Con el CIADI, arreglaron con el CIADI. ¿No es un poco también injusto esta situación? Porque el gobierno en definitiva quiere pagar. Pero tarde. Además el gobierno no entendió al país. ¿Cuánto tiempo el diputado recordará nuestras discusiones en la Cámara de Diputados? Sí, últimos cuatro años. Cuando nosotros le dijimos tantas veces que esto iba a suceder y todo el mundo aplaudió a la presidenta porque a principio de este año despertó en su relación con el mundo y mandó a arreglar unos acuerdos que yo no los quisiera para mi propia empresa. Porque le regaló 3.800 millones de dólares al Club de París. Pero bueno, algo hizo. Pero durante cuatro años le dijimos no jueguen con el tipo de cambio no jueguen con las divisas no permitan el cepo cambiario etcétera. O sea que la presidenta lo hizo. A ver, no sé si nosotros le regalamos 3.800 millones de dólares al Club de París. Lo que sí seguro no le regalamos 100.000 millones de dólares a los especuladores para que se lo lleven de este país como pasó en los momentos previos a este país. Porque por algo hay 150.000 millones de dólares afuera. Nosotros no tomamos deuda para financiar la fuga de capitales. Esto es lo que nos están cuestionando. Estos últimos 10 años hubo una fuga de capitales exactamente igual por los dólares comerciales. Se llevaron el superior comercial en vez de llevarse la deuda se llevaron el superior comercial. Por los dólares que venían del comercio exterior. Está bien, pero no superamos la fuga de divisas. No, perdón, perdón. Nosotros sí superamos porque acumulamos reservas, pagamos la deuda, hicimos crecer la economía, importamos todo lo que había que importar. Entonces, ahora, nosotros nosotros no tomamos dólares, el Estado no se endeudó para financiar la fuga de capitales. Esa es la gran diferencia. Al 2%, diputado Felendi. Esa es la gran diferencia. Con los tipos, hubiéramos seguido la misma estrategia de nuestros vecinos, hubiéramos podido financiar... Uruguay tiene un 20% de la población viviendo fuera de Uruguay. Eso es de los 70. Bolivia. No volvieron, eh. Bolivia, gobierno de izquierda si lo hay, está renovando toda su red caminera y abriendo una red ferroviaria habiéndose endeudado al 2% anual. Y nacionalizó la renta, nacionalizó el gas y el petróleo. Bueno... Si nosotros tuviéramos el control de la renta exportadora, haríamos lo mismo que Bolivia. Bolivia tiene el control de la renta exportadora. Si nosotros tuviéramos el control de la renta exportadora, ustedes hubieran hecho lo mismo que Aerolíneas Argentinas que pierde 2 millones de dólares por día. Fue con los militares a expropiar las empresas de gas y petróleo. No elojen tanto a Bolivia. Porque a veces nos dan malas ideas. Bueno, entonces vamos a Chile y a Brasil. Claro, no elojen tanto a Bolivia. Vamos a ir a Golliano. Tu postura. Mi postura es que yo en vez de criticar lo que ha pasado más allá de que esté bien o mal hecho, quiero ver qué es lo que hay que hacer. Y me parece que creer que vamos a poder eludir un fallo de Estados Unidos que no entra ni en tela de juicio si es justo o injusto porque no es... es irrelevante. Yo realmente creo que no tiene ningún sentido económico pero esa plata va a haber que pagarla. si se pagara el fallo en su totalidad sin modificaciones eso no activaría la cláusula Rufo que probablemente es una excusa política que se tiene pero en cualquier caso yo coincido que se estaban haciendo los pasos no se llegó a hacer la solución con los holdouts no creo tanto en la idea de que estén tratando de gatillar otra posibilidad de otra reestructuración porque eso no le conviene a nadie me parece pero me parece que la mejor salida para el país termina siendo pagar a los holdouts porque sumar voluntades ¿Pagar en cualquier circunstancia? Pagar en las circunstancias que lamentablemente nos han impuesto no hay otras se acabaron las instancias de negociación y aparte el hecho de ir a juntar voluntades que me parece que son más que nada una expresión de de amiguismo político pero no se gana nada con eso lamentablemente los dueños del planeta nos guste o no no nos no nos están dando lo que seguimos atacando a Estados Unidos y ahora se sumó al club Alemania a ver está en este momento la presidenta de Nueva York en una conferencia y está hablando nuevamente sobre el tema económico de los fondos buitres En cuanto al tema de los fondos buitres bueno más que claro más que claro porque la verdad que somos un leading case absoluto desde que hicimos el default más grande de la historia la bancarrota más grande y a partir de ahí la formidable reconstrucción que tuvo el país porque hicimos una reconstrucción generando millones de puestos de trabajo tenemos hoy el mejor salario de América Latina la mayor inclusión social en materia jubilatoria la asignación universal por hijo el Fondo Monetario Internacional reconoció que Argentina es el tercer país desde el 2004 y el 2011 en calidad de crecimiento después de Bulgaria y de China no lo dice el INDEC no lo digo yo no lo dice algún amigo mío lo dice nada más ni nada menos que el Fondo Monetario Internacional que también está reclamando hace tiempo una reglamentación sobre la estructuración de deudas soberanas La presidenta Cristina Kircher volviendo sobre el tema de los fondos buitres y ahora pasamos también a debatir el tema del dólar hoy nuevamente se ha disparado ¿a cuánto dijo usted la última vez que estuvo acá que iba a llegar? que en menos de 6 meses iba a estar en 20 pesos por dólar si no hay cambio de política como principalmente levantar el cepo cambiario a ver Berco ¿cómo estuvo hoy? bueno hoy volvió a ser noticia del dólar paralelo justamente el dólar informal el ilegal el libre a gusto del que lo denomine tenemos un gráfico para mostrar justamente cómo fue la dinámica desde antes de la declaración del default forzada por el fallo del juez Tomás Gries en realidad sin declaración pero sí sensación de algunos pagos empezó a levantar temperatura el dólar blue que tenemos acá graficado en azul el oficial el gobierno está haciendo esfuerzos para no perforando la barrera de los 28 mil millones de dólares de reservas mantenerlo en esta franja en torno a los 8 pesos con 40 hoy cerró a 8 con 44 sin cambios pero este es el dólar que en las últimas semanas estuvimos mostrando como dinámica novedosa el contado con liqui hoy incluso mirá este chimento gato hoy hubo empresarios del sector electrónico que recibieron órdenes de algunos proveedores diciendo si quieren comprar electrónicos importados háganlo ahora porque a partir de lunes les vamos a empezar a trasladar el dólar contado con liqui mucha gente que está en su casa ni sabe que es liqui paper no el contado con liqui es un dólar que es también conocido en la city como el dólar fuga